buenos días amigos buenas tardes pues otro pequeño vídeo para todos ustedes ya vieron en el vídeo anterior que venimos a echar un poco de gasolina que es el parque de la laja la gasolinería del parque vamos a subir ahorita lo que es la calle victoria que va hacia la laja ese recorrido ya lo hemos hecho pero ahorita vamos a hacer otro recorrido para lo que es una calle que no hemos pasado no sé si en otros vídeos amiga amiga vieron o se vio lo que es este un edificio amarillo está por derrumbarse vamos a tratar de pasar sobre esa calle a ver si se puede ya que no sé si es cerrada vamos a ver si si podemos llegar a esa calle esas calles están bien para andar caminando creo que es aquí amigo voy a tratar de a ver si puedo pasar no sé si es calle cerrada se ve muy angostita pero creo que esta calle sale a lo que es la avenida ruiz cortines ahí están miren amigos amigas la casa que les decía les comentaba que está si lo alcanzan a ver la casa amarilla esta está está por caer se está por caerse del lado pues del lado de ruiz cortines se alcanza a ver pues aquí hay una bonita vista nomás que no sé si me pueda parar que pasen muchos carros a ver si puedo amigos vean parte de la vista amigos amigas de aquí de esta área no sé qué calle es es donde está la casa amarilla que les comentaba está arriba de lo que es la avenida ruiz cortines pues vamos a continuar amigas amigas con el pequeño recorrido espero les guste este pequeño recorrido vamos ahorita a salir a lo que es la avenida ruiz cortines creo que está una capilla por este lado la iglesia no sé vamos a ver si salimos ahí donde creo que vamos a salir aquí está la iglesia miren no sé qué iglesia es aquí creo que es la iglesia de la mira de la laja no sé si es la laja vamos a salir ya lo que es la avenida ruiz cortines pues nada amigos yo creo el vídeo aquí lo voy a terminaré muy corto vamos a ver si podemos recorrer otras calles aquí de acapulco yo creo vamos a darle ahorita para la calle 6 de enero pero alguien pidió que grabara la colonia jacarandas calles de la colonia jacarandas entonces si es esa amigo amiga la que dejó sus comentarios que se grabase la calle jacarandas la colonia jacarandas es la que se supone que está aquí bajando la calle 6 de enero ahorita vamos a intentar recorrer algunas de las calles no sé si se grabe parte de este vídeo y grabamos otra parte ya que luego se calienta como he dicho la cámara y ya nos permite grabar entonces vamos a ver si podemos grabar esta parte y en otra parte ya más acá abajo aquí es un parque de francisco nava gonzález parque un parquecito están bailando zumba ahorita el carro trae un ruido extraño de alguna pieza suelta en la parte de atrás no logro identificar no sé si en el vídeo se escuche un ruido extraño vamos a darle creo que esto amigas y amigas es la colonia jacarandas me ubico muy bien ahí amigo amigo que pediste el vídeo te agradecería que dejaras en tu comentario si vamos bien si esta es por aquí si es aquí es más adelante no sé esta va a salir igualmente a lo que es la avenida de la avenida de la avenida de una tiendita aquí doña maria aquí no sé si darle hacia abajo o seguir al taxi vamos a seguir el taxi después bajamos porque yo creo que esta calle es cerrada quiero creer que es calle cerrada avenida cerrada vamos a la calle jacarandas pues si amigo que te creo que aquí es la calle jacarandas no sé si es la donde decías calle laborel quiero creer que toda esta parte es la calle la colonia jacaranda no había tenido la oportunidad de conocer esta área no sé realmente a qué área vamos a salir a qué parte vamos a ver hasta dónde podemos grabar pues yo creo que iba a terminar este vídeo amigos amigas es la calle argentina vamos sobre la calle de venezuela vamos a ver vamos sobre la calle Brasil pues amigos hasta aquí este video y espera en próximos videos igual vamos a estar recorriendo estas calles a ver que calles podemos recorrer más muchas gracias a todos los que comentan se les agradece no olviden comentar, dejar su like saludos, saludos desde Acapulco